Yo soy el heredero internacional y esta vez cantándole a mis hermanos provincianos El Ecuador y el mundo entero ¡Así es la vida! Soy muchacho provinciano, te levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, ar, ar Con todo el dinero y la inmoralidad, ar, ar Con la ayuda de Dios en el que yo haré, eh, eh Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Para Héctor Zumba, mi saludo, mi reverencia Por ese apoyo que siempre me ha brindado Wilson Segundo, Luz Targelia Vaya mi saludo especial en Murcia, España Para mis hermanos ecuatorianos Soy muchacho provinciano, te levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, ar, ar Con todo el dinero y la inmoralidad, ar, ar Con la ayuda de Dios en el que yo haré, eh, eh, eh Y junto a ti, mi amor, feliz seré Así es la vida, así es el amor Y esta vez te lo digo, gracias mi Señor Busco una nueva vida en esta ciudad, ar, ar Busco una nueva vida en esta ciudad, ar, ar Donde todo es dinero y hay maldad, ar, ar Con la ayuda de Dios en el que yo haré, eh, eh, eh Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré, feliz seré Feliz seré Feliz seré